Abranse Abranse Muy discreto se le mira, lo heredo de su papá Un sombrero, ropa fina y elegante Hay que vivir el momento, porque se puede acabar En la vida siempre hay que pensar en grande Y así suena el esplendor mi compa Diego Y ahí le mandamos el saludote a mi compa Cachas Y al compa Gordo Pariente ¡Bien! En un astro con la tinta ya lo miraron pasar De seguro el chabano no anda en fiesta No le gustan los problemas, lo acompaña la humildad Y es tranquilo pero nunca se ha rajado Tiene amigos de los buenos y de los malos también Hay respeto y él solo se lo ha ganado Siempre camina derecho, nadie se mete con él Ahí le manda un saludote a sus cuñados Una tejanona negra también le gusta aportar La nave en San Juanito y en el rancho El chavalo es de respeto, hay apoyo y hay demás Aquí dejo los versos de Diego Cambo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!